Y ahora vi mentirme cada noche Cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mi, porque me pagas así Y te revuelgas con esa maldita zorra ¿Por qué me pagas así? Así Cobarde Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mi, no te mereces Que te llores Porque eres un cretino y al final Regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras 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 Sigue siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Cobarde Que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde 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 Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de a mi No te mereces Que te llore Porque eres un cretino Que al final Que al final Regresas conmigo Regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras 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 Sigue siendo la misma porquería Que aún me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Sentirás Virtual Sound